¡Epo calma, señores! Yo tengo ahí, me pasaré en la extrema. Entonces, ella, en su casita... ¿Quiere ver cómo entra a su casita? ¡Sí, quiero ver! Caminando, con todos esos taquitos, toda alegre, contenta. Pongan la imagen, por favor, para que vean el reto que va a pasar también. Dejar los tacos, porque si tú puedes manejar los tacos por esa, ese tablón... ¿Y no te creen que está Luchuló ahora, en este momento? Le voy a decir tú, Lallino. Ella está ahorita, en este momento, la hemos trasladado allí, a la vida, para llegar a su casita. ¿Quieren verla? Sí, la máquina... Ahí está. ¡Nos vamos a Pucalpa, señores! Ahí está. Fíjale. Ahí está Luchulú. Por la vida, para llegar a su casita. Ahí está. Oye, pero esa es más larga, esa. Sí, pues, pero qué buena. No, en la de allá es más larga. Más larga, ahí, ahí, ahí. Bueno, es que el río acá es más ancho también. Bueno, ahí está mi Luchulú. Este es mi pasarela extrema. Suspenso. Pasarela extrema. Emoción. Pasarela extrema, Luchulú. ¡Viene! Tiene cómo camina, la seguridad, no domina los tacos. Ella no se cae, ella no trastadilla. Ella tiene equilibrio. Y miren cómo regresa. ¡Oh, oh, oh! ¡Corría! ¡Oh, oh! También corre. A ver, 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 a ver. ¡Oh, oh, oh! Ahora regresa, a ver, a ver. ¿En el circuito de esta guerra? ¿Te está llamando tu mamá, a ver, a ver? ¿Te está llamando tu mamá, a ver, a ver? No, ya. Corriendo, regresa, a ver, a ver. Porque ya me da miedo. No, no te pregunta, no. Lo que pasa es que tiene plataforma. Sí, es grande, su mamá. No solo el taco, es la plataforma también. Acaba de llegar una voluntaria, Tula, que ella ha dicho, yo también puedo probar el tabladillo. ¿Quién? Y es su madrina, Susy. Dile, ¿sí puede pasar, mi amor? ¿Estás segura? ¿Qué pasa, Crecio? Tengo mis añejos, no voy a poder. ¿Qué momento? Es Crecio, porque tengo mis añejos, no voy a poder, yo también puedo. Si puedes, claro, si puedes. A ver, con cuidado, igual con cuidado. Mira bien. De verdad. Tenemos las colchonetas, así que si algo pasa. Chicas, tengo miedo. La edad, ahí está. Servio, jugué. Por supuesto, ahí están las colchonetas, para que no va a haber accidente. Con cuidado, por favor, con cuidado. Ahí está, Susy Díaz que ha demostrado ser una mujer valiente. Vamos a ver, Susy Díaz, vamos, con confianza. Se va a la casa de la Uchulú. De invitadita, de invitadita. Ahora sí, vamos, Susy. Despacito, llego lejos. No importa, así sea despacio. Despacio, llego lejos. Agarra, 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 agarra. Uy, ayúdala. No te olvides tú, mi querida Susy, que despacio, llego lejos. Allí está, sí, ¿cómo que no? Allí está, eso. Eso es. Es un salto que pone atrevida. Gracias. Y no dejes que la vida te viva. No es fácil, señores. Ah, con corrida. Ella no puede dominar con tacos el tabladillo. Está difícil, está difícil. Miren a la Uchulú original. Ella camina todos los días, corre con sus tacos para entrar a su casita con sus tacos ahí. Mírenla. Ella no duda, absoluta. Y abajo hay un río, pero la corriente es fuerte. Susy, estás haciendo Rochime, amor. Bájate nomás. Bájate. Escúchame.